¿Cómo se va? Felicitaciones. Sí, muy bien, estamos pasándola muy lindo. Han logrado, han logrado, esta gente, han laburado como locos, hacer algo muy bueno, excelente. Muy bien organizado, tienen un empuje bárbaro. Así que bueno, estamos contentos de poder haber venido acá, nos invitaron y acá estamos haciendo actos de presencia. Ana, se sigue con el linaje, ¿no? Sí, se hace lo que se puede, no es lo mismo, pero bueno. Pero todo llega. No, intentamos, intentamos. Está el otro también, por ahí lo vi a Marcelo. A Marcelo, sí, también está, estamos todas las familias, completas. Sí, todavía, ahí está, nada, se van a nombrar. ¿1915 este, Pepe? Sí, este es un Spister 1915. Ford. Ford, sí, Forde. Forde. Este tiene el mismo motor que el Forde, ¿no? Todo igual, es todo lo mismo, nada más que Forde vendía la parte de lo que es el radiador, ¿no es cierto? El chasis, las ruedas, y después todo se hacía fuera de fábrica. Se vendía fuera de fábrica, eran accesorios que fabricaban para hacer autodeportivos. ¿Lo armabas vos? ¿Lo armabas cada uno? Cada uno armaba... ¿A gusto suyo? En época se armaba, ellos te daban y vos le ponías todo arriba, los guardabarros, la dirección venía, le ponía todo lo que le faltaba, lo que le faltaba, era un kit que te vendía. Mirá que interesante, recién está viendo un video de Henry Ford que decía, en 1930, vamos a bajar los autos, decía. Claro, por ejemplo, hay otros modelos de estos más deportivos que son como el otro que tenemos que es el colo de avispa, también ese era, no era fabricado por Ford, sino eran kits que se vendían aparte. Y en ese momento, para ponerle a lo Forde había más de 5.000 accesorios. Están los libros, son tres tomos con todos los dibujos de todos los accesorios que había. Y después hacían autos de carrera también, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ¿y el tuyo es el Bordeaux? Y después salió, después del Forde, salió el Forá, que es el que manejo yo. Se maneja de una forma diferente, porque tiene el volante del otro lado, no es como estamos acostumbrados normalmente. Y bueno, se arranca con un botoncito abajo, en el panel donde tenemos todos los pedales. Y es re lindo manejarlo. Toda innovación en ese momento, todas cosas nuevas. Sí, sí, tal cual. Porque, bueno, de esto que es tipo, del Forde, que es tipo automático, pasamos al cambio. Claro, exacto. Y después, me acuerdo yo que mi viejo me contaba, se levantaba la rueda para... No, se levantaba la rueda cuando ya los motores estaban mal, ¿no es cierto? No estaban bien estados. Y, por ejemplo, nosotros no levantamos la rueda ninguno, hay que poner un aceite liviano, lo hacemos arrancar a 6 volt, que tiene que andar así, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? Tiene 20 HP. ¿Esto camina 40 kilómetros, 45? No, nosotros andamos más o menos 50, ¿viste? Por ejemplo, ¿funciona más fuerte? Sí, sí, da más, pero, ¿viste? Por ejemplo, con el Forde, vos apretás un pedal y sale para adelante, apretás otro y sale para atrás, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? El principio de todas las cajas automáticas que existen en el mundo, el principio está acá. Igual que este, parecido. Claro. Es esto, es copia de esto, nada más que... Perfeccionado. Es lógico, todo electrónico, todo, ¿viste? Y después otra cosa, no tiene bomba de agua y no calienta. La Angela, ¿por qué es circulación directa? Que trabaja por termosifón, el agua caliente va arriba y la caliente va abajo. Bueno, felicitaciones como siempre y gracias por estar como siempre. Muchas gracias, hermoso el evento, re lindo. Gracias. Sí, muy bueno, muy bueno. La verdad que es para aplaudir, es una barbaridad lo que han hecho. Y para que la gente de Salto conozca, conozca lo que hay y lo disfrute. Está bárbaro, está bárbaro. Gracias. No, a ustedes. Gracias. Gracias.